Hola a todos, mi nombre es Mónica para las personas que no me conocen y bueno, hoy les traigo mi unboxing del ciclo número 1 de Natura del año 2019 Perdonen que se los esté enfocando aquí así rapidito, pero esta caja me llegó recién hoy Tuve una mala experiencia chicos con Natura la verdad Y es porque este pedido yo lo había hecho hace bastante tiempo, ya prácticamente casi dos semanas Y recién llegó hoy y tuve que reclamar por la caja, así que aquí como pueden ver venía un papelito Que se los muestro, venía aquí un papelito pegado, donde decía por favor saca el reparto a la brevedad Y es como, pocha, si eso es lo que tienen que hacer la verdad Y lo malo que tuve que reclamar, ¿por qué? porque la boleta ya estaba corriendo La boleta estaba facturada y la verdad es que es bien complicado la verdad Cuando se acerca la fecha de pago y uno no ha entregado los productos Así que lo voy a hacer, super cortito este video y voy a presentar lo que viene en la caja Bueno, yo ahora la abrí, así que vamos a ver qué es lo que trae Yo no he mirado adentro nada de las cosas que trae la verdad Entonces aquí viene el favorito protector que siempre viene, la boleta, la factura para variar Lo primero y lo último más que nada que hay que pagar Me mandaron unas muestras de flor de amaña Esta es una línea de ecos, no la olí, ah sí, sí la olí esta Y la verdad sí, tiene un tono como afloral, es rica, me gusta Aquí más me enviaron muestras del Humora Doys Que viene en promoción ahora en este ciclo En el ciclo número 2 de los enamorados Viene una promoción con este perfume ¿Qué más hay por acá? Por acá hay un repuesto de champú de complejo de óleos nutritivos Este es para una clienta que ella pidió un champú Y por aquí debería estar claro Aquí está su acondicionador Acá hay otro pedido, que este es una acondicionación Una consignación Un acondicionador de revitalización posquímica Esta clienta me pidió varios Así que bueno, aquí hay un champú Acá hay otro acondicionador Otro champú Y otro acondicionador Todos estos son de la misma cliente ¿Por qué? Porque ella aprovecha cuando viene en descuento Así que bueno Venían a 2.800 pesos Así que estos champús son muy buenos Y la gente los compra Otra clienta también me pidió Un acondicionador de control de óleosidad Que sería este Y también me pidió su champú Que sería este otro Ahí sí El champú ¿Qué más tenemos por aquí? Por aquí tenemos un jaboncito Este es de la nueva línea De romero y salvia Que es como Se ve bonito Es como si tuvieran una textura Como gel Aireada No lo he probado Así que bueno Le preguntaremos a mi cliente Cómo le va Y este mismo cliente También me pidió Una caja de jabones Y aquí la estoy viendo Que también es de romero y salvia La típica caja De los 5 jaboncitos De todo día De 90 gramos ¿Qué más tenemos por aquí? Una clienta me pidió Unas aguas Estas colonias son súper refrescantes Para esta época Así que Le van a venir súper bien Bueno ya me pidió Un agua de jabuticaba Y también me pidió Un agua de pétalos de vanila Va De vanila Bueno ahí Recuerden que así Se Se dice allá en Brasil Pero serían pétalos de vainilla Otra clienta Me pidió Un frescor de maracuyá También venía en oferta Venía algo como 10.700 parece Si no me equivoco Así que Venía en una súper oferta O 10.000 y algo 11.000 y algo Por ahí fue Y otra clienta También aprovechó Y pidió Otro frescor de maracuyá Otra clienta Pidió Este acondicionador De la línea nature De los De los De los niñitos Que siempre ella pide Para cabellos Ondulados Así que bueno Aquí está el acondicionador Ah no No hay que ver No es para cabellos Ondulados Esta es la línea Nueva de verano Es una edición Limitada Entonces El champú Y el acondicionador Otro cliente También me pidió Un pack De cremitas Que venían En promoción Que eran Tres cremitas De ¿Cómo se llama esto? De manos Que serían Estas Que se voy a enfocar acá Serían estas De castaña De kumaru Y flor del lugar Son de 40 gramos Así que son Más chiquititas Que las normales Así que bueno Este pack Venía algo por 9.990 Si no me equivoco 9.900 Por acá Una clienta Me pidió El repuesto De eco Sucuba Como pueden ver De O sea De crema de cuerpo Y también venía En promoción Del 2x1 Así que aprovechó Una de castaña Ella quería Extra Extra hidratación Así que yo le recomendé Estas dos Tanto de castaña Como de Sucuba Por acá Que hay aquí Que es esto Un labial Un labial Y sería Del color Nudsen Ah Este también Fue de una clienta Y me pidió Dos labiales Me pidió Este el Nudsen Y Y Donde está Yo sé Que me pidió Otro por aquí Y sería Este El Rosa candy De los labiales De face Otra clienta También me pidió Un bloqueador Solar De la línea Fotoequilibrio Que sería Este Con protección 30 Son súper buenos Son súper Recomendables Para las personas Que tienen piel Es sensible Yo tengo la piel Bastante sensible Y a mí Me favorece Bastante Y este es para Eh ¿Cómo se llama? Facial Que es un poco Si se dan cuenta Es un poco Más chiquitito Que el Otro de Que es de cuerpo ¿Ven? Uno tiene 120 Y el otro Tiene 50 Gramos Así que Por acá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Este también Me lo pidió Una clienta Un repuesto De la línea Set De Si no me equivoco Que es Almendras Dulces Sería este El repuesto A mí me hice Fanática De los De los aceites Así que bueno Por franja Por solo pasar pedido Te podías llevar Esta cremita De burití Como estamos En campaña De verano Son más fácil Llegar a los premios Así que bueno Llegué esta Y no hice Mi desafío Recuerden que yo soy ¿Cómo se llama esto? Soy consultora Platino Así que no alcancé Mi desafío Y no lo alcancé Porque no quise No quise invertir Esto es todo pedido Todo pedido De producto Y no quise Porque estoy un poco Corta de plata La verdad Bueno Aquí vienen las revistas Del ciclo número 2B Que yo Me encargué Bueno Me encargué Una, dos, tres Me encargué Tres Si no me equivoco Tres yo Y dos que me manda Natura Total Cinco revistas Por si acaso Si no voy Al encuentro Y por aquí Estas que vienen Todas arrugadas Son las bolsitas De Natura Natura me envió Tres Y eso es todo Chicos Ahí está Vacía Bueno Espero que les haya gustado Y nos estamos viendo En un próximo video Chao Que estén bien